Bueno, ¿se consiguió el lugar para el 100 en Cutralcó y Plaza Huíncul? Se consiguió el lugar. El Intendente Larraza y Rubén García nos están acomodando una vivienda para poder ya tener una base nuestra del 100 seguramente en los próximos meses. No sabemos cuándo, pero nosotros la verdad que tenemos muchísimas ganas, también con la gente del hospital, fundamentalmente con la gente de la guardia y algunos otros compañeros de emergencias, con el cuartel de aquí de Plaza Huíncul, hoy de aniversario, con el cuartel de Cutralcó. La verdad que con muchas ganas de poder instalarnos, era un proyecto de hace mucho tiempo, hace muchos años y hoy ya se hace realidad. Así que, bueno, en breve 100 con la Secretaría de Emergencias y todo lo que implica aquí en la comarquía. ¿Eso significa que se va a desembarcar el 911 también? Así es. Para el 911 nos falta un poquito de trabajo. Este trabajo implica terminar de definir qué sistema operativo vamos a utilizar, terminar de ensamblar los equipos de comunicación, tanto el comando de policía, los equipos de recepción de bomberos, sean voluntarios o sea de la policía, los equipos de emergencias, de salud y, por supuesto, el CIEL, y una vez que esté eso concreto, ya instalarnos con el 911. Mientras tanto, para la gente que nos está escuchando, si tienen una emergencia, el 107 para emergencias de salud, 101 para emergencias que tengan que ver con la policía y el 100 para bomberos. Y en muy poquitos meses, si todo sale bien, si realmente podemos trabajar como venimos planificando, un número único de emergencias para la provincia. ¡Gracias!